Se va a pasar muy bien, ¿no? Eso es muy importante también. Cuéntanos, Miguel. Sí, este, bueno, este, como ustedes saben, pueden llegar, este, desde las seis de la tarde yo voy a estar ahí, para los que no van a ir al baile pueden pasar a donar, y pues el evento va a estar a todo dar, y van a todas las agrupaciones que van a participar por ahorita. Ahora, quiero decirles de que van a haber más eventos, Memphis Tiene Corazón va a programar más eventos para poder hacer ese, porque no vamos a quedarnos ahí con los 15 mil dólares de mañana. Necesitamos más de 75, empezamos con 15, ¿eh? Sí, necesitamos por lo mínimo unos mil bailes, no sé qué. Sí, porque de ahí puede salir para otros pacientes también, si Dios quiere. Entonces, este, gracias, quiero agradecerles de antemano, este, quisiera abrazarte, pelón, pero estás hasta allá al otro lado. Y esto es muy feo, ¿no? Y Mayra, por haberme invitado, por ser tan linda. A mí sí me puede abrazar, yo no tengo problema. Y a toda esa gente linda, Mayra, ahorita están poniendo en el Face, y ánimo, ánimo, te estamos oyendo, te estamos oyendo. Y hasta hicieron una fotografía del gatito ese que habla, el colombiano ese, y dije, Miguel, te apoyamos, y todo el mundo va a apoyar. Yo sé, tengo muchos amigos, este, yo no sé, pero hay mucha gente que me estima, este, y van a ir, van a estar ahí. Y Miguel, te voy a decir una cosa, este es el inicio, porque la causa es buena, la causa es linda, la causa es algo que cualquiera quiere ponerse, cualquiera quiere meterse. Porque no es con el fin greedy, el fin de egoísmo, sino que es un fin noble. Quizás de acá, Miguel, el cuarto sueño, que me habías dicho antes de empezar, salga una organización para que los caminos que vos anduviste, se los facilites a que siga el trato. Eso es lo que hacen los líderes, ¿sabes? Los líderes no solamente lideran a la gente, sino crean líderes. Memphis tiene corazón. Seguro que sí, ahí está. Memphis tiene corazón. Seguro que sí. Porque yo sé que, yo sé, Memphis responde, Radio Ambiente ha hecho muchos eventos para San Yud, y cómo ha respondido la comunidad, ¿no? Cómo ha respondido. La gente, este, responde para estas causas, y espero que me echen la mano. Yo de todo corazón les digo de que si pueden donar, ahí pueden entrar al internet, ahí, www.gofundme.com, y las iniciales, la 9-E-A-K-O. Hay un, como guión, no sé cómo se pronuncia esa, pero puede hacerlo, y ya vamos a tener también la cuenta de banco, de fundación. Ok. Si Dios quiere, ya viene el pasaporte porque tenía ese papel que estaba vencido. Ok. Y ya lo saqué, gracias a Dios, viene el consulado, y ya para 10 días cae el pasaporte, y hacemos esto más legal. Ahora, Miguel, lo más importante, o no lo más, dentro de lo importante de lo que nos están escuchando, este dinero va directamente al centro de trasplante. No hay movida chueca acá, no hay punta de dinero. Y qué pasa si se nos mueve, Miguel, bueno, otro va a tener la oportunidad de utilizar los fondos que recogiste. ¿Verdad que sí? Así que no es esto, es decir, esto no es nada chueco, es todo legal, y es para ayudar, y es para empezar a crear una organización. Miguel, mira que, mira que, nunca dice la palabra, nunca le deseches los comienzos pequeños. Ni modo que les diga, perdón, ¿sabes qué? Échenme los 15 mil dólares ahí en la caja para que los necesiten. Sí, exacto, exacto. Tal vez otra persona los puede necesitar, y olvídate. No, esto, esto, primeramente Dios, este, va a estar muy, muy lindo. Yo tengo esa fe en Dios, y es el tiempo. O sea, yo siempre he dicho que es el tiempo de Dios, no el tiempo mío. Amén. Y bueno, pues, realmente con esta fe, y sobre todo con lo que, esto y mucho más de lo que nos has dejado, con lo que todos nos estamos quedando, es de que tu actitud es simplemente lo más positivo y lo mejor posible para, no nada más para ti, porque eres un ejemplo de todos los latinos, ¿no? De toda la gente de Memphis, de toda la gente que te conoce. Y de que hay muchas personas que se preocupan, se estresan, y tratan de ver su vida tan pesimista, tan negativa, y que al decir, hola, ¿cómo estás? Hasta no te hacen una buena cara. O sea, la vida es tan corta, tan pasajera, y tan maravillosa, que lo que queremos simplemente es alargarla, no recortarla. Y con la actitud que tú tienes, exactamente es lo que haces. Bien. Alargar tu vida. Así es que, felicidades por eso, gracias por venir, por abrir tu corazón con nosotros, y por dejar de preguntarte, este, hasta la cocina que es de tu vida, y cuál es tu sentir. Te he visto con los ojos, realmente, pues, casi llenos de lágrimas, y sobre todo, pues, lo que tú haces en este momento con nosotros es retroalimentarnos. Mostrarnos, enseñarnos, y eres un gran ejemplo de vida. Muchas gracias por venir, y vamos a apoyarte con todo, ya en Facebook está ahí el póster de lo que va a suceder el día de mañana, con todos estos invitados, como Amantes Musical, los que te están apoyando, Potencia Norteña, Talia Sánchez, Enrique Blandón, y La Voz Romántica, DJ Imperio Guerrero, y DJ Quesadilla, entre todos tus amigos, que son tu familia. No tienes a alguien carnal, ni de sangre aquí, pero con ellos, ahí bien dicen que los hermanos no se escogen, pero los amigos sí, y ellos te han escogido, de verdad, y honestamente, siempre Radio Ambiente, pues, con toda la capacidad, y lo que sea posible por ayudarte, aquí vamos a estar. Gracias, Mayra, gracias, este... Qué linda, qué linda las palabras tuyas, Mayra, gracias, Miguel. Te voy a decir que a veces pensamos, ¿no?, cuando empezamos el programa, vamos a ayudar a Miguel, quiero a Miguel, ¿no?, porque es el Miguel el que me ha ayudado a vivir. Gracias, Miguel, por escuchar lo que vos decís, bueno, yo le voy a mirar de otra forma un montón de cosas que tengo, y que a veces doy, como que, concedidas. Que Dios te bendiga, Miguel, y me festivamente, a través de la ayuda económica que vamos a hacer hoy, mañana, perdón, mañana, en Vaqueros y Broncas, en la calle Winchester. Y van a haber otras más, y van a haber otros sistemas, y van a haber líderes que van a salir de aquí, para generar, para que esto me vuelva, que no se sientan tan solos, cuando están atravesando un problema así. Yo los bendigo a todos, mis oyentes, gracias Mayra, gracias Miguel, y vamos, nos tenemos que ir. Así es, y bueno, el teléfono de Miguel Rosales, 901-562-4537, hasta la próxima. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, Miguelito, primer paso.